¡Rita Bárbara! Desde 2006 Rita Bárbara ganó elección tras elección de manera ilegal. ¡Rita te quiero! Es la conclusión a la que llega la Guardia Civil. Hoy el mejor día para traer retalles de prensa no es. En un demoledor informe sostiene que el PP de Valencia se financió de manera irregular y de forma continuada de 2006 hasta 2015. Lo que hacía es que el Partido Popular concurriera a las elecciones rompiendo el principio de igualdad y que concurrieran las elecciones como cuando a un deportista se dopa. Que tiene unas ventajas sobre los demás que son ilegales. Dinero que habría ido a parar a una cuenta bancaria sin ningún control fiscal creada exprofeso para financiar al partido en las campañas electorales. Empresarios llenaban la caja B para que Rita ganara elecciones. Y en el WhatsApp del PP, ¡callar! ¡Que no nos salpique nada! Conversaciones entre varios asesores del PP que ponen de manifiesto el presunto blanqueo a través de billetes de 500. En la última, bromean sobre Alfonso Ruz y citan a Barberá. La jefa, preguntas de la prensa, ha dicho que confía, como siempre, en su honradez. Fe ciega, como la justicia. Parece que al menos sabe contar hasta 500, de 500 en 500. ¡Calla! ¡Callar! ¡Que no nos salpique nada! No, no, Rita Barberá es la señora X del sistema, porque es la gran beneficiada, es la que ha elegido a todos sus colaboradores, la que designaba a los dirigentes del PP. Barberá sigue sin asumir su responsabilidad. Hoy ha recogido sus credenciales como senadora.